Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra pasta de zucchini con calabaza son el zucchini, obviamente, tenemos vinagre, tenemos sal del Himalaya, nueces de la India o cashews, nuestro puré de calabaza, en otras partes se conoce como auyama o zapallo, también tenemos hongos portobelo o champiñones portobelo, tal vez necesiten menos cantidad pero yo amo los hongos portobelo así que le pongo bastante, también agua bien fría, jugo de limón, un diente de ajo y cebolla shallot picada, bueno esta es opcional si la quieren colocar o no y también pimienta, estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para este espagueti de zucchini con calabaza, no se les olvide que las cantidades exactas las dejo en la caja de información o descripción del video que se despliega dándole clic al título del video. Nos vamos con la preparación de esta receta y quiero agradecerles por ver mis videos y también los invito a ver todas mis recetas que se encuentran en la lista de reproducción como recetas veganas y sin gluten. Vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva, vamos a esperar a que se caliente y vamos a poner la cebolla shallot, bueno no sé como la llaman en otros países, acá se conoce como shallot, es una cebolla súper pequeñita pero que tiene un sabor súper fuerte, por eso no he utilizado tanta, la verdad que le da un sabor muy agradable a las comidas. Bueno vamos a poner la cebolla, voy a esperar a que se caliente un poquito más. Vamos a sofreír esta cebolla hasta que esté totalmente transparente. Como dije anteriormente esto es opcional y luego voy a colocar los champiñones portobelo y voy a esperar a que se sofrían. Cuando ya estén bien sofritos le voy a colocar un poquito de sal y pimienta. Bueno aquí siguen mis champiñones salteándose, creo que les voy a subir un poquito más el fuego. No les he puesto un sal porque no quiero que comiencen a soltar mucho líquido, entonces voy a dejar la sal para el final, cuando ya estén un poquito más salteados. No los quiero tan cocidos, los quiero solamente un poquito salteados que tomen el sabor de la cebolla. A mí me gustan bastante, así que yo les pongo bastante pero es opcional. Si no les gustan los champiñones, bueno a mí me encanta el portobelo, esto le va a dar un sabor mucho más rico a nuestros espaguetis de zucchini. Bueno yo creo que como en este punto, si los ven, les voy a colocar la sal. Un poquito de pimienta también. Y ya están listos mis champiñones para proceder con el resto de la receta de los espaguetis de zucchini, que la verdad son muy facilitos. Esto los saca y apuro súper rápido porque son de verdad muy fáciles de hacer. Bueno vamos a seguir con el resto de la preparación de esta receta. Aquí dejamos nuestros champiñones reservando, pero como les dije pues yo no los quiero así tan súper cocidos. Esta es más o menos como una pasta semi crudivegada. Yo ya tengo otro video en el canal donde les muestro este spiralizer, que de verdad es muy útil para hacer estos videos de zucchini. Pero si no lo tienen también muestro en ese video como lo pueden hacer a mano. Siempre nos va a quedar esto, pero yo lo utilizo en sopas. Y bueno aquí está nuestro zucchini en espiral. Si se dan cuenta queda como una pasta. No necesito cortarlo, casi siempre sale perfecto. Este salió perfecto, hay otros que salen largos, muy largos y tengo que cortarlo, pero pues este salió apenas como lo necesito. Como se dan cuenta solamente se necesitan dos zucchinis porque sale bastante, bastante. Voy a terminar aquí con el último pedacito. Esto no lo desperdicien. Yo lo utilizo para, con hummus, o lo utilizo para sopa, hasta en los smoothies le pongo zucchini. Vamos a colocar nuestro puré de calabaza, auyama o zapallo. Como dije anteriormente, este puede ser de lata, o ustedes mismos lo pueden hacer, cocinando la auyama. Vamos a colocar la nuez de la india, o los cachos. También vamos a colocar el vinagre de manzana. Vamos a colocar el limón. Bueno, con esto yo soy muy precisa con las medidas. Y por último le vamos a agregar el agua. Y luego vamos a licuar nuestra salsa. Se me olvidó agregarle el diente de ajo, entonces le voy a colocar el diente de ajo. Y vamos a proceder a licuarlo. Bueno, aquí está nuestra salsa. La vamos a agregar al espagueti. Como se dan cuenta queda súper cremosita. Voy a asegurarme que toda mi salsa esté en el espagueti. Y por último voy a agregar los champiñones portobelo o los hongos portobelo. Creo que no se está viendo muy bien en la cámara. Y vamos a revolver. Lo último que me queda es presentar este espagueti de zucchini. Pero ya lo pueden apreciar como queda. La verdad, súper delicioso. Bueno, y este es mi espagueti con zucchini. Yo lo he presentado con unas semillitas de jem encima. Y eso es todo. Súper fácil de hacer. Gracias. La verdad. -